En esta ocasión me complace presentar al doctor Julio César Galindo López, él es actuario por la Facultad de Ciencias, hizo su tesis sobre teoría de números, también tiene la maestría en ciencias y su tesis fue sobre campos de funciones y también tiene el doctorado en donde estudió cosas de teoría de homotopía motívica, ha participado en varios eventos tanto en México como en Rusia, tiene cuatro artículos publicados los cuales tratan sobre teoría de números, geometría algebraica y topología, tiene 10 años dando clase, actualmente lleva uno en MAC, pero hace cinco años y medio estuvo, estuvo, hace cinco años estuvo un año y medio en MAC también dando clase, entre las materias que imparte están los cálculos, probabilidad, procesos estocásticos, series de tiempo, geometría, álgebra lineal, cálculo estocástico y más. Es profesor en MAC y en la Facultad de Ciencias y esta vez nos viene a presentar su plática titulada Matrices Aleatorias y la Función Z de Rima. Adelante, Julio. Vale, bueno, muchas gracias por la invitación. Es la primera charla que doy aquí en MAC. Bueno, siempre como que había querido presentarles algo, ya que bueno, estamos rodeados de muchos amigos, ¿no? Entonces, pues bueno, de lo que les quiero platicar un poquito es de una relación, ¿no? Una relación muy bonita que existe entre cosas de teoría de números, cosas de variable compleja y un poquito de probabilidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Ok. Vale, entonces, a ver, aquí está la presentación. No sé si se llega a ver porque le hice como un zoom out. Ok. No sé si, porque aquí quiero escribir en el lado derecho, ¿no? Bien. Entonces, bueno, nosotros en los cursos básicos, cálculo, en algunas partes de álgebra, estudiamos a los números reales. Entonces, tenemos aquí a los números reales. Y bueno, sabemos que en los números reales no hay como tal, funciones, ¿no? Aquí podemos definir funciones sobre los números reales. Y sabemos que hay funciones que que no admiten una descomposición, ¿no? Por ejemplo, tenemos este ejemplo de x cuadrada más uno igual a cero. Entonces, ¿no? Entonces, sabemos que en los reales este tipo de ecuaciones no admite solución. Sin embargo, existe un campo en donde podemos encajar a los reales. Se llama el campo de los números complejos. que básicamente extiende a los números reales. Y visto como un espacio vectorial, esto también se ve en los cursos básicos de álgebra, de álgebra lineal. Visto como espacio vectorial, esto lo podemos pensar como como R2, como el plano, es isomorfo como espacio vectorial sobre los reales a R2. Y aquí, bueno, la ventaja que tenemos en los complejos es que existe una operación formal que está dada por, hay una aritmética, ¿no? Donde se define un número imaginario que es raíz de menos uno. Sabemos que en los reales esto no tiene significancia alguna. En donde, entonces, este tipo de ecuaciones se puede factorizar, ¿no? Se puede factorizar y podemos hablar de raíces complejas de este tipo de funciones. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede factorizar formalmente, porque y cuadrado es igual a menos uno. Y, bueno, estos son polinomios en los complejos de grado mínimo. Y justamente los ceros de esta ecuación, pues, están en menos i y en i. Entonces, bueno, formalmente lo que hacemos es tomar a los reales y adjuntarles este simbolito para hacer este tipo de aritmética. ¿Vale? Bueno, y una vez que ya tenemos los complejos, podemos definir cierto tipo de funciones. Entonces, una de las funciones, si no es que la función más, la función compleja más importante, y, bueno, es más importante en el sentido de que no se conoce nada, ¿no? Bueno, se conocen muy poquitas cosas. Es justamente la función Z de Rima. Entonces, esta función, que es una función compleja, aquí ese es un complejo, ese es un complejo, la definió Rima en un artículo de de seis páginas, en donde hace un estudio sobre la relación que hay de esta función compleja con los números primos. Entonces, ¿cómo está definida esta función? Pues, es la Z, la Z de Rima, definida sobre S. Está definida como esta, como esta serie, donde aquí estamos contando los recíprocos de los naturales a una potencia compleja. Entonces, esta función parece un poquito extraña, ¿no? Por ejemplo, si S es igual al número real 1, sabemos que esta serie diverge, no es la serie armónica, y por lo tanto, esta función cuando S es igual a 1, no está definida, ¿no? Y bueno, aquí el... Gracias al teorema que conocemos, en donde cada número natural, de hecho, cada número entero, se puede descomponer como producto de primos, esta representación, esta serie, la podemos factorizar como un producto sobre números primos, aquí P es un número primo, P es un número primo, y bueno, tiene esta forma. Entonces, es el producto de 1 menos el recíproco de los primos elevado a la potencia S, y todo esto tomamos su recíproco. Entonces, de alguna forma, cuando S es igual a 1, ¿no? Si S es igual a 1, digamos, gracias a... Gracias a esta observación, si S es igual a 1, sabemos que esta serie es la serie armónica, ¿no? Entonces diverge. Z de 1 diverge. ¿Esto qué quiere decir? Gracias a esta relación, que si tomamos el producto sobre todos los primos de 1 menos el 1 entre P, y todo esto, el recíproco, nos está diciendo que este producto también diverge. Es decir, que existe una infinidad de números primos, ¿no? Entonces, esto nos da una demostración de que hay una infinidad de números primos. ¿Vale? Y bueno, una vez que tenemos una función compleja, lo primero que se debe de estudiar son ceros, polos, en donde converge este tipo de series, etcétera, ¿no? Y bueno, este tipo de estudios son bastante complicados, ¿no? Han ido, se han demostrado cosas de manera muy paulatina. Por ejemplo, uno de los resultados más, de los primeros resultados, ¿no? De los resultados primarios es que esta serie converge cuando la parte real de S es mayor que 1. Entonces, a ver, déjenme aquí hacer una pequeña, vamos a ir haciendo como una grafiquita. Entonces, sabemos que los complejos los podemos, los podemos aquí poner en un plano, ¿no? Entonces, todo número complejo se escribe, se puede escribir de esta forma, X más Y, donde X es la parte real y Y es la parte y Y es la parte imagina. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que si la parte real, es decir, aquí dibujo una línea, digamos que esto es, esta es la línea 1, lo que me está diciendo es que si yo estoy, si yo estoy acá, en esta parte, entonces, esta función compleja converge. Entonces, queda descubrir qué es lo que pasa antes del 0 y qué es lo que pasa en 1, qué es lo que pasa en 0, qué es lo que pasa antes de 0 y qué pasa aquí adentro. ¿Vale? Ok. Ahora, este es un primer resultado, ¿no? Que esta serie converge, la función Z de Riemann converge cuando la parte real de este complejo es mayor que 1. Otro resultado también muy importante que se ve en un curso formal de variable compleja es que la función Z se extiende analíticamente a todos los complejos y, bueno, aquí como habíamos visto, hay un polo en S igual a O. Es decir, que esta función se puede extender no solamente en este semiplano, sino de hecho lo podemos extender. Está definida sobre todos los complejos y, bueno, hay un polo aquí, ¿no? Es decir, aquí sí no podemos definirlo. Y, bueno, esta es otra propiedad y la propiedad importante, bueno, una de las propiedades importantes es que satisface una ecuación funcional. Es decir, hay una especie de simetría entre esta función. Es decir, si tomamos a la función Z de Riemann la multiplicamos por esta constante, por estas constantes, esta es pi, la pi que conocemos, la elevamos a la menos S medios y la multiplicamos por otra función analítica que es la función gamma. Esta es la función gamma. Esta es la función gamma. Esto nos regresa otra función compleja, ¿no? que la vamos a denotar por G de S. Y, bueno, la ecuación funcional es que nos está diciendo que hay una especie de simetría, ¿no? Es decir, G de S es igual a G de 1 menos S. Entonces, esta nueva función, digamos, parametrizada aquí por ciertas constantes, es, o sea, estudiar a la función Z de Riemann o los ceros o los polos de la función Z de Riemann es equivalente a estudiar ahora esta función que cumple una ecuación de simetría. Entonces, básicamente, lo que está diciendo esto que módulo esta multiplicación, lo que yo tenga acá arriba lo voy a poder reflejar hacia acá abajo. ¿Vale? Entonces, no sé si alguna vez hayan visto la función Z de Riemann o hayan escuchado de la función Z de Riemann. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Me pueden, me pueden preguntar, ¿no? En cualquier momento de tener. ¿Vale? Entonces, a ver, vamos a seguir con algunas propiedades. ¿Vale? Entonces, ya sabemos cómo se extiende analíticamente. Ya sabemos la ecuación funcional, que hay un cierto cierto tipo de simetría. Déjenme otra vez hacer aquí el dibujito. ¿Ok? Esta es la parte real, la parte imaginaria. Quedamos que aquí está el 1 y aquí la función Z de Riemann tiene un polo y bueno, ahora, ¿qué pasa con los ceros de la función Z de Riemann? Bien, entonces, los ceros de la función Z de Riemann extendida en los semiplanos tanto en la parte real, cuando la parte real es menor que 0 y cuando la parte real es mayor que 1. es decir, nos vamos a fijar en esta parte. A ver, déjenme aquí, aquí tenemos al 0, aquí está el 0. Entonces, queremos ver en dónde están los ceros acá y todo esto que estoy dibujando en azul. aquí y acá, ¿no? Y bueno, gracias a la ecuación funcional es, es, basta con ver nada más este segundo, este segundo cuadrante, digamos, ¿no? y luego se refleja y acá también en este primer cuadrante y luego lo reflejamos. Ajá, entonces, bueno, es un teorema muy importante que tiene que ver, de hecho, con la aritmética de los números primos, que los ceros que se llaman ceros triviales de la función Z de Riemann se encuentran en este eje, aquí lo voy a pintar de rojo, se encuentran en este eje y justamente vienen por pares, ¿no? Por ejemplo, el primer cero está aquí, digamos, este es menos dos, menos cuatro y así lo extendemos. De hecho, hay cálculos bastante explícitos de cómo poder conseguir este tipo de ceros, ¿no? Y bueno, estos son los que corresponden a los polos de la función gamma, ¿no? Por la ecuación funcional. Entonces, estos son los ceros, estos ceros se llaman los ceros triviales, no porque sean triviales, pero porque hay, básicamente es porque hay otros que no son nada triviales. Entonces, estos son los ceros triviales. Ajá. Acá ya no hay ceros, ¿no? De hecho, es por, porque, por la extensión que se hace de manera analítica de la función Z de Riemann. Y, bueno, hay un teorema que está relacionado con el teorema del número primo. Y, bueno, varios teoremas de Hardy, de Ramanujan. Que los ceros, los otros ceros, estos ceros son los que sí se pueden calcular, pero hay otros ceros que los voy a poner aquí. Ajá. Entonces, hay un teorema que nos dice que los ceros no triviales, los que se llaman ceros no triviales, están justamente en esta franja. ¿Sí? Entonces, aquí están los ceros no triviales. Aquí están los ceros que se llaman no triviales. Esto es un teorema. Entonces, bueno, ¿qué llevamos hasta ahorita de este tipo de análisis? Que hay ceros cuando la parte real de S es menor que cero, que somos ceros triviales. Acá ya no hay ceros y los ceros no triviales están en esta franja. ¿Vale? Entonces, Raman se preguntó, bueno, Raman se preguntó y contestó, se contestó, obviamente sin dar una prueba formal, de en dónde están colocados aquí los ceros. y resulta que no solamente sabemos que los ceros no triviales están aquí, pero Raman dijo, ¿sabes qué? Esto lo podemos hacer todavía más fino y yo conjeturo que de hecho todos los ceros no triviales están posicionados aquí. sobre esta línea, no sobre esta franja, sino sobre esta línea. Es decir, aquí los otros ceros deben andar por aquí y se reflejan, es decir, este cero, si este es un cero, se refleja acá a menos ese cero, etc. Y esto es una conjetura, tal vez la conjetura en matemáticas más importante que existe, o que tiene como más peso. Y esto es una locura, ¿no? Porque básicamente no se sabe ni siquiera cómo poder demostrar esta cosa. es un objeto totalmente extraño, ¿no? Computacionalmente hay una persona que se llama Otelisco. Si ustedes van a su página, tiene una computadora que está calculando ceros diario, ¿no? Y ha calculado alrededor de trillones de ceros, ¿no? Y hasta ahorita, hasta hace rato que chequé, no hay ningún cero que no esté fuera de esta línea. Entonces, bueno, esto sigue siendo una conjetura. De hecho, si tú demuestras esto, es probable que te vuelvas la persona más famosa del mundo y te dan tu millón de dólares. A ver, espérenme tantito. Perdón, es que aquí están los perritos. Y bueno, ustedes pueden checar la página, bueno, 100, o otra forma de demostrar esto es dando un contraejemplo, ¿no? Encuentren un cero que no esté en esta línea. Ya con eso también les dan su millón de, su millón de dolarcitos, ¿no? Entonces, bueno, como hay una, hay varias pláticas de, que dicen cómo hacerse millonario de manera rápida y pues, una de las formas es demostrando o dando un contraejemplo a esta conjetura. ¿Vale? ¿Han escuchado algo de la, de la conjetura, de la hipótesis de Riemann? ¿No? Saben, ¿no? Que es parte de los problemas del milenio. Que de los problemas del milenio solamente hay, hay uno que ya se, se pudo resolver, ¿no? Los demás no se sabe ni siquiera cómo, bueno, al menos este problema no se sabe ni siquiera cómo empezarlo. Lo, lo más que se ha hecho en demostrar o en tratar de demostrar esta conjetura es dar equivalencias. ¿No? Y hay equivalencias muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, hay una que tiene que ver con probabilidad, con el movimiento browniano, hay otra que tiene que ver con cierto tipo de funciones armónicas discretas, hay una equivalencia que fue dada por Alberto Berkowski, no sé si muchos de aquí lo conocerán, hay otras más, hay muchas más, o sea, ahí sí hay innumerables relaciones entre la hipótesis de Riemann, sí, sólo sí algo, pero bueno, no es como tal suficiente. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a dar, vamos a estudiar a los, a estos ceros de la función Z de Riemann, pero de manera estadística, ¿sí? ¿qué quiere decir esto de manera estadística? Es decir, si a estos, si a estos ceros de aquí los vemos como un proceso puntual, ¿no? De hecho, eso, ni siquiera es tanto aleatorio, porque estos son puntos deterministas, pero bueno, si exhibimos una medida que nos permita establecer leyes estadísticas para los ceros no triviales de la función Z de Riemann, hay cosas muy interesantes y que tienen que ver con muchas cosas de física, muchas cosas de matemáticas. Bien, entonces, para hacer esto, para observar las leyes estadísticas, necesitamos primero, pues, hacer ciertas normalizaciones, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a suponer la hipótesis de Riemann, es un primer paso, es decir, que todos los ceros de la función Z de Riemann se encuentran en la parte real de los complejos igual a un medio, entonces, los podemos enumerar de esta manera, estos son los ceros no triviales, ¿no? Son un medio, la parte real y las partes imaginarias las ponemos de manera creciente, esto también se puede hacer, ¿no? Y bueno, cumplen esta simetría, ¿no? Los ceros en el lugar J es menos los ceros en el lugar menos J, esto por la, gracias a la ecuación funcional, y de hecho Riemann calculó seis ceros, ¿no? Por ejemplo, el primer cero se encuentra en 14.1347, etcétera. Entonces, son números bastante misteriosos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Riemann? Entonces, nos fijamos en, digamos, tenemos acá la, vamos a fijar un tope, ¿no? Ya una vez que tenemos los ceros aquí, están aquí acumulados, entonces fijamos un tope, tenemos una frontera, obviamente no aquí, ¿no? No a niveles bajos, imagínense que hacemos, pasamos mucho más arriba y fijamos un tope T. ¿Sí? Entonces, el número de ceros que hay entre la banda cero hasta la banda T, Riemann demostró que tiene este orden, es más o menos de este orden conforme T va creciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos ceros hay? Pues hay más o menos este orden. Este número ahorita no tiene como mucha significancia, el punto es que se puede calcular. Ahora, para examinar las leyes estadísticas, vamos a, o sea, ¿qué tipo de estadísticas podemos utilizar aquí, ¿no? ¿Qué tipo de estadísticas podemos analizar? Muy bien, entonces, como les dije, los ceros son cosas deterministas, ¿no? Son ciertos números reales y lo que podemos hacer aleatorio, Para fijarnos en cuestiones aleatorias, es cómo están distribuidos los huecos. Es decir, por ejemplo, o sea, aquí tenemos la, el, 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 la jotaísimo cero y acá tenemos el j más k. Aquí hay un hueco de tamaño k, un k hueco. Entonces, vamos a estar interesados en las leyes estadísticas de los huecos, es decir, ¿qué tanto aparecen ceros de manera estadística? Es decir, ¿qué leyes obedece este cero en j más k menos este cero en j? ¿Sí? Lo primero que debemos hacer para examinar, esto obviamente va a ser un proceso límite, ¿no? Porque las leyes, o sea, si estamos contemplando que t tiende a infinito, es decir, tenemos, todos estos números van creciendo, se van acumulando, tenemos que normalizar de tal manera que en promedio el hueco entre, entre espacios o los espacios entre el, entre ceros de la función z de Riemann sea uno, o sea, que aparezcan de manera repetitiva, ¿no? O sea, necesitamos un gran número de estos, de este tipo de objetos para poder decir algo de manera estadística, ¿no? Y es lo que se hace en estadística y probabilidad, o sea, tienen, si quieren hacer estadística probabilidad, necesitan una muestra de tamaño suficientemente grande, entonces, básicamente es esto, todo esto que estamos platicando, ¿no? Entonces, normalizamos a los ceros a través de, de esta predicción que hizo Riemann. Entonces, en vez de tener aquí a T, vamos a poner a los ceros y estos nuevos ceros los vamos a llamar, bueno, no sé si se ve al gorrito, pero son los ceros gorrito, ¿no? Entonces, estos ceros ya en promedio aparecen o están espaciados por uno, es decir, son recurrentes y hay muchos de estos. Entonces, podemos examinar las leyes estadísticas de estos ceros, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Se entiende más o menos lo que queremos hacer? Queremos hacer probabilidad con esto, ¿no? Entonces, igual, necesitamos muestras, ¿no? Que sean lo suficientemente ordenadas y necesitamos que las muestras tengan bastantes elementos, ¿no? ¿Sí? Bien. Y, bueno, esto resulta en un problemón, ¿no? Lo que les estoy comentando, es un problema difícil de entender. La distribución estadística, la distribución probabilística, como ustedes quieren llamarle, de los huecos entre ceros normalizados. Entonces, por ejemplo, los que decimos huecos consecutivos, estos, ¿cómo se distribuyen? Estos ya los podemos ver como variables aleatorias, como una sucesión de variables aleatorias. Entonces, ¿qué leyes obedecen estas variables aleatorias? Es un problema complicado, de hecho, se conoce muy poquito de esto, y lo que les quiero platicar es una de las cosas que se conocen, ¿no? Hay bastante estudios sobre esto. Y bueno, esta es la parte importante. Hay una filosofía que se llama la filosofía de Hilbert y Polia. Filosofía de Hilbert y Polia. Entonces, Hilbert, ya saben quién es Hilbert. Hilbert fue básicamente el que le pidió a todos los matemáticos del mundo que establecieran fundamentos reales sobre las matemáticas, ¿no? Eso pasó en 1900. Entonces, una de las cosas que dijo Hilbert es que para él, él creía que los ceros de la función Z de Riemann de hecho provienen de una cualidad física. Es decir, que tienen un origen totalmente espectral. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Es decir, que los ceros de la función Z de Riemann se pueden ser o su comportamiento se puede estudiar como los eigenvalores de un operador autoasunto. Así lo dijo al cual Hilbert y Polia hizo como énfasis en esto. Un tratado sobre enfatizar qué puede ser esto. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué se refería? Y bueno, es lo que voy a tratar de esclarecer un poquito. Bien. Entonces, resulta que hubo un encuentro muy feliz en Princeton. Así se llama el encuentro feliz de Princeton. Así se llama en la literatura matemática. resulta que en Princeton estaba este señor, una de las mentes más prominentes que ha dado la física, las matemáticas y en realidad la humanidad. Freeman Dyson, que por cierto murió en el año bueno, cuando estábamos a mitad de pandemia falleció. Este, una mente de verdad busca en todo lo que lo que puedan de Dyson porque además tenía una filosofía muy bonita. Entonces, Dyson ya era una personalidad en Princeton. De hecho, este encuentro se llama T en Princeton. Si ustedes lo buscan así, les va a aparecer un montón de información. T en Princeton. Resulta que Dyson y toda la banda de la física, Dyson, Eugene Digner, habían estado estudiando ciertos metales o ciertos metales que tienen núcleos pesados. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Por ejemplo, uno de estos objetos es el uranio. El uranio tiene, creo que, núcleo 258. Entonces, son núcleos pesados. estudiaron básicamente el uranio. Entonces, descomponen al uranio en una placa bajo calor y la placa muestra ciertos niveles de energía. Se llaman niveles de energía. Entonces, a ver, aquí lo voy a dibujar, aunque no tenga como mucho sentido que lo dibuje, pero digamos que aquí está la placa, que hay una placa, entonces, bajo calor y, bueno, propulsores de partículas, hay ciertos niveles de energía. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un nivel de energía. Aquí hay otro nivel de energía. Aquí hay otro, etcétera, etcétera. Entonces, los físicos saben cómo medir estos niveles de energía gracias a trabajos de Wigner y de Meta. Wigner o de Meta. Y ellos se preguntaban por la distribución justamente de los huecos, de los huecos entre niveles de energía. O sea, qué tan, o sea, se aparecen o se conglomeran o qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál fue o cómo le hicieron a través de matrices aleatorias? Matrices aleatorias. Entonces, ¿qué es esto de matrices aleatorias? Bueno, aquí vamos a tener niveles de, un número infinito de niveles de energía. ¿Sí? Pero estos aparecen como Hamiltonianos, es decir, son operadores, son valores de un cierto operador, nada más que es en dimensión infinita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Consideran matrices de tamaño finito, ajá, matrices de tamaño finito. Obviamente, las entradas de esta matriz no van a ser tal cual estas entradas, ¿no? Estos números que aparecen aquí, porque lo que queremos es hacer aleatorio todo este proceso. Entonces, las entradas en vez de tomarlas así, las vamos a tomar de manera gaussiana. ¿Por qué gaussiana? porque el teorema central del límite, que se ve en probabilidad, afirma que si tenemos un número suficientemente grande de variables aleatorias, esas variables aleatorias se pueden estudiar estadísticamente como una variable aleatoria gaussiana. Todas entran en una campana de gauss. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? tomamos una matriz que tenga entradas gaussianas. Una matriz finita con entradas gaussianas y vemos asintóticamente qué leyes obedecen. ¿Sí? Eso lo hizo Dyson. Dyson, Wigner y Meta. Y Goddard. Esto es por parte de la física. Entonces, acá en Princeton resulta que había un chavillo, Hugh Montgomery, que, bueno, no me acuerdo del otro personaje, pero básicamente es el que los presentó. Se sentaron, vieron a Dyson, se tomaron un té y este Montgomery le enseñó a Dyson este teorema. Entonces, ¿qué dice este teorema? Vamos a suponer la hipótesis de Riemann, ¿no? Con todas las condiciones anteriores. Y vamos a imponer una función. Esta función es una función de clase Schwartz cuya transformada de Fourier está soportada aquí. Aquí lo importante no es tanto todo este enunciado, sino que la transformada de Fourier tiene un cierto soporte. Estas funciones son de utilidad porque lo que está haciendo esta función es pescar ceros. Son funciones, son redes, ¿no? Son como, espérenme, dos minutitos, por favor. perdón, es que aquí es los perritos. Sí, 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 ok. Entonces, bueno, estas funciones son como redes que pescan. Digamos, estos son como los pecesillos que están por ahí y estas funciones van pescando. Ajá, entonces, aquí lo que estamos haciendo es algo que se llama promedio, ¿no? Entonces, tomamos aquí esta predicción que hizo Riemann, sumamos sobre cualesquiera dos ceros que están en esta franja que les había comentado y vemos cuántos pescamos en promedio, en el límite. Entonces, resulta, esto es como una esperanza, esto es como los que saben un poquito más de análisis, esto es una esperanza con respecto a una medida que es discreta. Ajá, es una medida discreta. Y los que saben un poquito más de probabilidad y leyes distribucionales verán que lo que está diciendo este teorema es que la distribución de estos ceros tiene esta función de densidad. Ajá, ahora esta función de densidad se llama el núcleo seno. Este es el núcleo seno. Núcleo seno de grado 2. Ajá, y tiene esta expresión, tiene esta expresión de aquí, esta expresión que es muy importante. Es decir, que estadísticamente los huecos entre ceros de la función Z de Riemann obedecen esta densidad, que es esta densidad de tipo núcleo seno. Y bueno, cuando Montgomery le enseña este resultado a Dyson, Dyson se queda totalmente pasmado y dice, ¿sabes qué? Esta densidad es la misma densidad que yo encontré analizando los huecos entre niveles de energía de núcleos, de objetos de núcleos pesados. Y esto justamente es más o menos por donde iba la predicción de Hilbert y Puglia. Entonces, este es el resultado, es el resultado fundamental. Ahora, uno podría decir, bueno, esto demuestra la hipótesis de Riemann, resulta que no, porque tenemos esta hipótesis de aquí. Si ustedes pueden extender esta restricción, ¿no? Porque aquí se hace énfasis en que la transformada de Fourier tiene que estar soportada en este intervalo abierto. Y jugar analíticamente con transformadas de Fourier es algo bastante complicado. Es algo muy, muy complicado, extender funciones de Fourier. Entonces, bajo esta hipótesis podemos decir que las estadísticas de los ceros entre, perdón, entre ceros de la función Z de Riemann obedecen las leyes de matrices aleatorias. y bueno, es un resultado también que, por ejemplo, estos son entre ceros consecutivos, pero si nos fijamos entre cualesquiera ceros, resulta que también tienen la misma, o sea, tienen la misma distribución, es decir, la distribución también proviene de las predicciones de matrices aleatorias. nada más que aquí el núcleo va cambiando, pero básicamente es lo mismo, se puede hacer el mismo análisis. ¿Vale? Y bueno, una vez que sabemos esto de la repulsión de los ceros de la función Z de Riemann, podemos preguntarnos qué orden tiene, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el teorema de Montgomery se puede escoger como función, como esa función que aparece ahí, la función característica en un cierto intervalo. ¿Vale? Entonces, aquí lo que está midiendo, ¿no? Tomamos en esta banda de cero a T, tomamos cualesquiera dos ceros y cuya distancia esté acotada por este número de aquí. Resulta que en el límite cuando T tiende a infinito, o sea, conforme vamos atrapando más ceros, tiene esta repulsión, es decir, los podemos decir estadísticamente cómo se repelen los, cómo se repelan los ceros de la función Z de Riemann y se repelan con orden 3. Es decir, que el número de espacios pequeños entre los ceros es muy pequeño. Generalmente los espacios van a ser grandes, ¿no? Como uno podría conjeturar, ¿no? Uno lo podría conjeturar por cómo aparecen los ceros. O sea, si uno ve cómo aparecen los ceros, en realidad son espacios grandes, ¿no? Entonces, el número de espacios pequeños que hay, o sea, digamos, de este orden de paralel está muy pequeño, va a ser muy pequeño, es un número bastante pequeño, ¿sí? Es decir, hay espacios grandes, hay mucha repulsión entre los ceros. Si los vemos como niveles de energía, los ceros se repelen uno a otro, no les gusta estar juntos, de hecho, no les gusta estar juntos hasta orden tres. Entonces, es algo que podemos decir, podemos decir algo de la función Z de de los ceros de la función Z de de que no les gusta estar juntos. Y bueno, aquí pongo un poquito lo que utiliza la prueba de Montgomery. Utiliza teoría de números, algo que se llama la fórmula explícita, utiliza cosas de análisis de Fourier, versión de Fourier, la fórmula de Prancherel, objetos que están muy relacionados o técnicos que están muy relacionados con el análisis armónico sobre los complejos. Yo tengo una pruebita, ahí si quieren, si alguien la quiere. Yo tengo una prueba, bueno, es la prueba del teorema de Montgomery, pero la hago de manera más sencilla, eso fue mi tesis de licenciatura. Si alguien la quiere o busquen así en, a ver, si puse aquí, bueno, me mandan un correo, ¿no? César guión bajo p a l arroba ciencias punto unam punto mx o busquen así en cobre, tal cual pongan esto, matrices aleatorias, matrices aleatorias y funciones L. y les va a salir y les va a salir un link funciones L les va a salir probablemente, bueno, está almacenada en un grupo que está coordinado por Víctor Pérez Abreu en CIMAT, es una red de gente que hace como matrices aleatorias. Entonces, ahí pueden encontrar no solamente mi tesis, sino muchas tesis que tienen que ver con matrices aleatorias, si les gusta, si les llama la atención esto. Muy bien. O también nos puedes compartir y la ponemos en el grupo que tenemos del seminario, Julio. Ah, va, te lo comparto. Ajá, y bueno, también si quieren les puedo compartir esta presentación porque lo que hago después es justamente lo que les estaba explicando, las conversaciones y entender un poquito más estas matrices aleatorias. Entonces, esto es de un curso que dijo justamente en CIMAT, si ustedes también me piden esto, se los puedo mandar, si quieren profundizar. Pero, lo importante es esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que acabamos de ver estadísticamente? Que, conjeturalmente, las estadísticas de los celos de la función Z de Riemann obedecen leyes que provienen de objetos físicos como matrices aleatorias y que hasta cierto punto a los ceros no les gusta estar juntos hasta un orden tres, ¿no? O sea, si hay una verdadera repulsión entre los ceros, ¿no? O sea, no están, si ustedes pescan ceros, estos ceros no les gusta, probablemente no van a encontrar ceros muy juntos, muy pegados, digamos, no son vecinos, no les gusta tener vecinos. Y bueno, eso es un poquito de lo que les quería platicar. Si tienen dudas, si tienen preguntas, igual pueden hacerlas ahorita o me pueden escribir si quieren más información sobre esto, los puedo redireccionar a ciertas ligas o en la tesis, ¿no? La tesis es un poco técnica, pero siento que al menos la introducción y cosas por ahí que están escritas ayudan un poco a este entendimiento. No es fácil entender esto, a mí me costó como tres años escribirla. Bueno, tampoco es que yo le haya echado muchas ganas, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Es algo que se está viendo. Y otra, bueno, esto es por una parte. Hay otro hay otro tipo de de funciones todavía muchísimo más complejas que la función Z de Riemann que se llaman funciones L. Por ejemplo, hay funciones L de Dirichlet o funciones L cuadráticas. Hay un montón, es todo un zoológico de funciones todavía más brutales que la función Z de de Riemann. Digamos que este es el paso uno. Hay muchísimo más allá. Todo un zoológico de funciones que satisfacen las mismas propiedades. Y el punto, uno de los, uno de los puntos más bonitos de esta teoría que cerró hace, hace poco un coreano que se llama Su Won Shin es, bueno, Shin y Peter Sarnak es considerar no solamente porque bueno, parte de la teoría es que estas leyes son universales, ¿no? Es decir, no importa no importa cuántos ceros agarres así hasta alturas muy grandes cuando se conglomera todo, siempre van a tener las mismas estadísticas. Pero, ¿qué pasa si queremos discriminar estadísticas? Un par de minutos, Julio, para pasar a la sección de preguntas, ¿vale? Es decir, entonces, si queremos hacer esto, tomamos funciones, este tipo de funciones, pero las tomamos en familias. Entonces, vamos a tener un montón de ceros, pero ahora cercanos al eje real. esas tienen estadísticas que se llaman estadísticas discriminantes y esas estadísticas provienen de hecho de objetos geométricos más interesantes como el unitario, el ortogonal o el simétrico. Son parte de algo que se llaman grupos clásicos compactos y ahí hay un montón pero un montón de análisis armónico sobre grupos clásicos compactos, hay geometría, esto se puede hacer en campos de funciones porque en campos de funciones el equivalente a la función Z de Riemann sí está demostrada. Se puede hacer lo mismo, eso es este estadísticas sobre Sarnac, bueno, de Sarnac, de Pierre Delin, o sea, gente que en verdad sabe mucho esto. Eso, todo eso viene en la tesis, pues si quieren un poquito hablar de todo eso me escriben y bueno, ya sería como todo por la exposición. Le voy pasando las preguntas, profe. Sí. La primera dice Michael Atilla falló al intentarlo y referirnos a la hipótesis de Riemann. Sí, este, bueno, esa es una historia que me gustaría, podría dar otra hora sobre la historia de Atilla, pero básicamente Atilla lo que quiso hacer al final de su vida fue una carta de amor a su esposa que recientemente acaba de fallecer. Y sí, bueno, no es como, es que depende que para, depende, es que nosotros tenemos como la conciencia de, depende mucho qué quiere decir fallido, que demostró la hipótesis de Riemann, no, pero trajo o está involucró en esta última carta de amor a las matemáticas, mucha teoría de Hirscherbrug, mucha teoría de los clásicos, que hay que, que al menos nos dice que hay que reintentarlo por esa parte. Atilla es probablemente el matemático más importante de la historia, ¿no? Pero bueno, luego hablamos de Atilla. La siguiente dice, ¿qué son los ceros triviales y los no triviales? Ok, los ceros triviales son los que se pueden calcular, los que ya están calculados, que básicamente corresponden cuando la parte real es, digo, perdón, la parte imaginaria cero, entonces están todos en la parte real, pero aparecen como los negativos de los pares. Esos son los ceros donde la función Z se anula, ¿no? Esos son los ceros que se llaman triviales porque están los no triviales, ¿no? Que son los que predice Riemann que están en la franja crítica, bueno, que predice Hardy y Littlewood que están en la franja crítica de cero a uno y Riemann que están justamente en la línea en medio. Esos son los ceros no triviales. ¿Por qué es importante estudiar los ceros de la función? Ah, eso también puede dar a muchas, muchas preguntas. De hecho, si tú demuestras la hipótesis de Riemann, demuestras alrededor de, creo que eran 30,322, algo así, teoremas que están amarrados a la hipótesis de Riemann. En particular, entenderías a los primos, ¿no? Por la primera observación que hicimos. Entenderías perfectamente a los primos y eso ya es bastante notorio, ¿no? Y bueno, si tienes a los primos, entenderías cosas de criptografía, análisis de algoritmos muchísimo más versátiles y óptimos, harías un montón de cosas y te ganas un millón de dólares. La siguiente dice, tal como existe la filosofía de Hilbert Pollian, ¿existen otras filosofías para abordar los ceros no triviales? Sí, la filosofía de Katzarnak, que justamente dice que la predicción de los ceros de la función Z de Riemann provienen de operadores adjuntos asociados a objetos geométricos, ¿no? Como los grupos clásicos compactos. Esa filosofía de Hilbert Pollian se refina a través de la filosofía de Montgomery, Otelisco, Katz y Zarmel. La siguiente dice, ¿en qué tipo de eventos se puede usar esto en probabilidad? ¿En qué tipo de eventos? Bueno, esa no me quedó un poco clara. Pero bueno, uno podría pensar, por ejemplo, en probabilidad, las leyes que son de tipo Poisson son las leyes de eventos raros, ¿no? Entonces, al principio uno podría pensar que los ceros aparecen como eventos raros de tipo Poisson, pero, bueno, esto demuestra que no es así, ¿no? Que siguen leyes un poquito más complicadas como las leyes del GUE, ensambles gaussianos. Sí, no son, bueno, eso es algo importante también que podemos observar que las leyes no son de eventos raros, o sea, tampoco es que sean eventos raros. O sea, como ven, son cosas muy pequeñas que se pueden decir, pero son cosas que se pueden decir, que ya salgo, ¿no? La siguiente dice, ¿qué tan difícil es en el sentido computacional calcular ceros? Ah, computacionalmente, este, el algoritmo es bastante sencillo. Métete a la página de Odlisco y ahí, él tiene el programa y de hecho tú lo puedes correr si tienes como 30 computadoras fuertes, lo puedes hacer tú. Este, computacionalmente es muy fácil, ¿no? Porque se puede dar exactamente, hay como fórmulas explícitas, ¿no? De cómo pueden ir apareciendo, son recurrentes. No, no es, no es, no es, no es complicado. Bueno, porque ya está el programa hecho, ¿no? Lo hizo Odlisco. Odlisco además dice, dice en su página muchas cosas que son de interés. La siguiente dice, ¿hay una expresión general de la función? De la función Z de Riemann, hay bastantes expresiones, hay muchas expresiones, sí, pero pues todas son equivalentes, depende de qué quieras estudiar, por ejemplo, nosotros normalizamos la función porque queremos simetría, ¿no? Para poder estudiar asintóticamente esto y nada más fijarnos en una banda y no estar moviéndonos, pero sí, existen muchas expresiones de la función Z de Riemann. De hecho, puede parecer como un movimiento bromiano, como muchos objetos, ¿no? Pero la más importante sigue siendo la que Riemann, que son productos sobreprimos. La siguiente dice, ¿cuáles son las consecuencias además de volverse rico de probar la hipótesis? Bueno, ya más o menos lo contesté, ¿no? Hay muchísimas, 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 muchísimas. Depende, o sea, depende, básicamente, tú me dices un área de las matemáticas y te puedo decir una consecuencia. Pero yo creo que la más, así como la que se ve un poquito más, la que podría ser como más exitosa, también esa palabra que no me gusta, podría ser en criptografía. De hecho, hay un capítulo en, hay una serie que no me acuerdo cómo se llama, pero es muy mala la serie, entonces, más o menos, pero hay un tipo que demuestra y ahí más o menos dice criptografía. Roban un banco, algo así, ya saben, pero, pero sí hay muchas consecuencias, muchas, muchas, muchas. Como les dije, tal vez la consecuencia más prominente es que se pueden entender a los primos. Y la última dice, ¿en el teorema de Montgomery si es logaritmo de t sobre 2pi por gama menos gama o debería ser t por el logaritmo de t sobre 2pi? Sí es logaritmo de t, sí porque normaliza, o sea, divides entre nt, ¿no? Que hay trae una t, sí.